Descubre por qué estos 7 negocios van a despegar en el 2021. Actualmente estamos viviendo en uno de los tiempos más inciertos y difíciles del milenio. La pandemia del COVID-19 ha cambiado la forma en la que nos relacionamos, la manera en la que invertimos, la manera en la que compramos, y lo más importante, la manera en la que hacemos negocios. No hay ninguna duda de que esto no solo son tiempos donde la economía se detiene, esto es mucho más, esto es un periodo de cambio. El objetivo de este video es simple, ¿ok? Darte una mejor idea de lo importante que es el cambio, qué tendencias llegaron para quedarse y también cómo puedes adaptarte a ellas. Prepárate ahora mismo para conocer los 7 negocios que van a despegar totalmente estos próximos meses, sobre todo en 2021, y además te diré consejos de cómo iniciarlos exactamente. Así que vamos allá. Número 1. Servicio de atención domiciliaria. Verás, tener experiencia en atención y hospitalidad puede ser de gran ayuda para las personas mayores que no pueden salir de casa y que necesitan atención en el hogar. También es un servicio cuya demanda solo va a crecer. Mira esto, según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento entre 2010 y 2050, se prevé que la población de 85 años o más aumente un 351% a nivel mundial, y se prevé que el número mundial de centenarios, es decir, mayores de 100 años, aumente 10 veces. Muchos necesitarán atención y asistencia, y a menudo en sus propios hogares. Afortunadamente, no necesitas experiencia en atención médica para ayudar a las personas mayores y hacer crecer un negocio exitoso al mismo tiempo, aunque es seguro que esas habilidades también estarán en demanda. Muchas personas mayores necesitan ayuda con todo, desde recados hasta reparaciones en la casa. Con algo de experiencia, podrías considerar hacer crecer este negocio para ayudar a las personas mayores en la transición de sus hogares a las instalaciones de vida asistida, ofreciendo servicios como empacar, transportar, instalar o almacenar sus muebles y posesiones. Al inicio, puedes usar tu tiempo para ofrecer este servicio, pero poco a poco vas creando un equipo de personas que hagan este trabajo por ti, dividiéndose por zonas y grupo de personas. 2. Salubridad e higiene En épocas anteriores a la crisis sanitaria, era completamente normal estrechar la mano con cualquiera o incluso con extraños. Nos abrazamos con conocidos y amigos sin darle importancia alguna al contacto físico. Ahora, obviamente, las cosas han cambiado. Nos preocupamos y tomamos muy en serio todo lo que tiene que ver con el contacto físico, con las personas ajenas al entorno de nuestro hogar y de la higiene para evitar que podamos contagiarnos y contagiar a otros. Lo mismo ocurre en los comercios, negocios y empresas. Se preocupan mucho por la higiene, aunque también por razones financieras. Obviamente, también, si tenemos un restaurante, probablemente que queramos ir y necesitamos seguir protocolos de salubridad e higiene que dictan nuestros gobiernos para poder brindar un entorno seguro a los clientes. Y esto es negocio, esto es dinero. Queremos que todas las mesas y zonas de nuestro local estén limpias y desinfectadas en todo momento para asegurarnos de que los clientes se sientan muy seguros cuando entren y sin preocupaciones sobre este virus. Y si logramos ese nivel, probablemente también queramos usarlo para obtener una ventaja competitiva al anunciar que somos más seguros y limpios que los demás restaurantes. Cualquier local de este tipo, teles, oficinas o cualquier otro, puede necesitar ayuda para su higiene y allí es cuando tu negocio de sanitización e higiene y limpieza ofrece sus servicios. La inversión tampoco es demasiado, ok, pero debes recordar que estos negocios solo intentan estar limpios. Necesitan ser vistos como limpios por clientes potenciales. La imagen es muy importante. 3. Marketing digital. Una agencia de marketing especializada en redes sociales no es más que una empresa de publicidad que tiene como enfoque generar ventas para otras compañías a través de internet y que usa una variedad de estrategias, herramientas y campañas que implementan mediante las redes sociales más importantes y demás medios digitales. Ahora, mira esto. Con tantos negocios, empresas, marcas y vendedores en internet con interés en hacerse notar o posicionarse mejor en el mercado, el marketing digital también está experimentando un repunte y crecimiento muy grande en comparación con la década anterior. Hay cientos de miles de negocios en todo el mundo intentando adaptarse a la transición forzada hacia el mundo online y las ventas por internet, por lo que gran parte de estos negocios están y estarán interesados en conseguir la ayuda indispensable para hacerlo de manera exitosa. Porque si te pones a ver cómo es que un señor italiano de 55 años y que tiene más de la mitad de su vida con la misma tienda de ropa, ¿cómo va a aprender a vender por internet? Necesitará ayuda en prácticamente todo, desde crear la página, la imagen del producto, hasta organizar un cronograma de publicaciones. Es cierto que este mercado está posiblemente saturado de ofertas en marketing digital, pero es un mercado que va a crecer en demanda, por lo que es el momento de empezar. Y la buena noticia es que no necesitas inversión grande para hacerlo. Solo debes comprar un buen equipo como una laptop, tener conexión a internet, obtener habilidades de marketing digital, de ofertas y de ventas, y ganar experiencia por tu primer cliente. 4. Servicios de edición de video Una de las habilidades más demandadas en 2021, y desde hace varios años ya, es la edición de video. Tanto el marketing digital como YouTube están creciendo exponencialmente. La oportunidad de crecimiento es literalmente ilimitada. Mira, si eres experto en Final Cut Pro, Adobe Premiere o cualquier editor de video profesional, entonces estás de suerte. Una vez que te conviertas en un maestro de la edición de videos, puedes cobrar entre 15 a 18 dólares la hora, y a medida que creces, puedes seguir aumentando el cargo hasta 35 a 50 dólares la hora. Las habilidades requeridas para este tipo de trabajo son literalmente, editar rápido y que siga teniendo una calidad de video tremenda. Aparte de agregarle buenas dosis de creatividad, hay toneladas de personas que buscan servicios de edición de videos, lo que ofrece muchas oportunidades de montar una agencia completa de editores de videos para ofrecerle el servicio a clientes de mucho más dinero. Para iniciar, puedes crear una cuenta de Fiverr, que es una plataforma de servicios, y otros sitios de freelancer para trabajar y empezar a acumular capital. 5. Logística y entrega de pedidos Según los últimos reportes de valoración, y mira esto, el mercado de la logística se proyectó a un crecimiento exponencial que supera los 12 trillones de dólares para el año que viene. Los grandes centros logísticos, como los que tiene por ejemplo Amazon en diferentes partes del mundo, se están multiplicando rápidamente, lo que ha promovido que la logística multimodal y la entrega de paquetes se convierta en una gran industria que solo puede hacerse más grande durante y en tiempos de post-crisis sanitaria de la pandemia, aunque, curiosamente, casi nadie lo menciona. El modelo de negocio es bastante simple, recibir, procesar, retener y entregar a cambio de una tarifa por cada producto llevado a su destino. Obviamente las empresas que se dedican a esto dependen en gran medida de las economías y el consumo a gran escala, ya que si se entregan, no sé, 100 paquetes en una misma zona, sería el mismo gasto operativo que solo por un paquete y las ganancias serían mucho más gigantes. Es importante mencionarte el consumo a gran escala, porque la gente consume tanto masivamente, porque como mencionamos antes, esto es lo que siempre digo en el canal de YouTube sobre el e-commerce y las compras en internet. Cada vez más personas están dejando el miedo a las compras en internet y se suman. Las razones son muchas, desde las obligatorias como por ejemplo comprar a delivery, pero lo que es casi un hecho es que esta tendencia continuará en aumento durante este 2021 y el siguiente año. El cambio en la mentalidad de las personas le ha dado una oportunidad de oro a este mercado que ya venía creciendo. Subirá la demanda y quienes tengan las mejores ofertas ganarán. 6. Servicios de limpieza Ahora, no te cierres a esto porque este negocio se podría convertir en algo muy rentable. A medida que los casos de COVID-19 en todo el mundo continúan escalando una nueva altura todos los días, también lo hace la demanda de servicios de limpieza, especialmente en las zonas urbanas. Varias empresas de limpieza han experimentado un aumento en el número de solicitudes de servicios de limpieza y desinfección. Entonces, a la luz de la pandemia, se les recuerda a los propietarios, dueños de viviendas, complejos de apartamentos, edificios comerciales de gran altura y oficinas corporativas que limpien y desinfecten continuamente todas las áreas de uso común para evitar que el virus se propague. Y esto lo que hace es multiplicar el trabajo por lo que se traduce a mucho dinero. Si quieres iniciar un negocio con un poco de gastos generales, este es el negocio para ti. Todo lo que necesitas es una planificación adecuada, dedicación y un poco de marketing geográfico para que tu negocio se destaque. 7. Venta de infoproductos Los cursos online o infoproductos son los más adecuados para contenido educacional de profundidad. Requieren algo de esfuerzo por adelantado, desde la creación de una presentación hasta la grabación de un tutorial. Te aconsejo que al crear cursos, comiences con los resultados del alumno. Hazte esta pregunta, ¿Qué deseas que el alumno sepa o pueda hacer al final del curso? Si te consideras un experto en un tema en particular, los productos digitales son una excelente manera de empaquetar esa información, ese conocimiento y venderla a otras personas que buscan aprender. Si hay una gran cantidad de publicaciones de blog o tutoriales gratuitos en YouTube sobre lo que te gustaría enseñar, puedes competir entregando contenido que promete no educación, sino transformación. En otras palabras, no vendas el producto, vende lo que el cliente va a lograr después de comprar tu producto. Puedes aprovechar una reputación que ya tengas como experto en algún tema para llamar la atención sobre tus cursos o si estás comenzando desde cero, puedes crear y regalar contenido gratuito para generar interés y clientes potenciales para tus formaciones. Y hasta puedes incluir cuestionarios, verificaciones de conocimientos y actividades interactivas dentro de tus cursos para ayudar a dividir el contenido de aprendizaje y hacer que tu curso online sea más atractivo. ¿Cuál es el secreto de todo esto? Puedes estar durmiendo y seguir generando ventas gracias a las herramientas que tienes en internet. Este, sinceramente, es uno de los negocios más rentables de esta lista. Y si quieres seguir aprendiendo sobre este tema, de generar dinero vendiendo tus cursos digitales o escucha esto, el de otros, por una jugosa comisión, te recomiendo ir a un entrenamiento gratis que te explica detalladamente sobre cómo ganar dinero haciendo videos de 15 segundos usando las redes sociales para vender productos digitales de otras personas. Sí, son un poco locos, pero es 100% real. Desbloquéalo aquí abajo en el primer comentario de este video. Pronto le pondrán precio, así que te recomiendo ir ahora mismo a registrarte. Para mantenernos en contacto, sígueme en Instagram, arroba mi portafolio y yo. Suscríbete a este canal para ver más videos como este cada semana. Ahora mira este próximo video sobre cómo tener ideas de negocios en 4 minutos. Nos vemos en la próxima.